Hoy es jueves 4 de febrero y estas son las 8 de 8 columnas. El periódico Correo informa que ambulancias limitan el traslado de pacientes. Agrega que niegan el servicio si no hay garantía de que lo recibirán en algún hospital. El periódico ADM consigna que el plan de gobierno federal Jóvenes Construyendo el Futuro abre la puerta a desvíos. Añade que le destinan 50 mil millones de pesos a un programa sin reglas claras ni candados. El periódico Milenio León destaca que tras el confinamiento la violencia digital en Guanajuato aumentó en un 30%. Zona Franca da a conocer que para la Profeco el abuso en la comercialización de oxígeno medicinal está en las redes sociales. El portal Códigos revela que en Michoacán fue capturado el Barbas, jefe de sicarios del cártel de Santa Rosa de Lima. El portal Quali publica que los adultos mayores temen ser víctimas de fraudes por parte de criminales que aprovechan el Registro Nacional de Vacunación contra el COVID-19. El otro enfoque reporta que el gobierno municipal de Guanajuato y el Instituto Nacional de Antropología e Historia simularon la firma de un convenio para la protección de las numidades de Guanajuato. Asegura que solamente montaron una escenografía. Punto Yaparte informa que luego de que el gobierno del estado saliera a presumir una reducción del 30% en el número de asesinatos registrados en enero, el Observatorio Ciudadano Irapuato Como Vamos consideró que en materia de seguridad no es momento de caer en confusiones ni en confianzas. Estas fueron las 8 columnas de periódicos y portales de Guanajuato. Le invitamos a que se enlace en nuestro espacio informativo en vivo hoy a las 2 de la tarde a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube, Punto Yaparte Radio.